Esta vez que me pasó a mí, tuve la gracia de tal y alabando a Dios, la alabanza de Dios aquí, me dieron esta postulidad tan grande, quiero muchas gracias a Dios, a nuestro Pastor, que es una bella persona, que es una bella persona, que es una bella persona, que nos fortalezca, que quiera que sea libre de todo mal, porque tenemos un Padre Ángel de Dios, hermano, un siervo que Dios nos puso, como para que nos guíe a nosotros, con una alabanza, así como gracias al Espíritu de Dios. Ok, vamos a ver, voy a dar una palabra en el libro de 1 Samuel, 1 Samuel 16, 7, es una palabra de Dios, que Dios es veraz, ¿vieron? ¿Cómo dice? ¿Se habla en la palabra de Pedro? Dice, rechaza, veraz, al subepio, al humilde, a lo humilde, a lo humilde de cerquita, y también sin fe, suponía Dios. vamos a hablar acerca de la fe que tan maravillosa es la fe que tan maravillosa es la obediencia porque en otros tiempos también hubo eso de que pues se resistía a Ananías al opuesto Pablo, David a Samuel, a David y esos eran los los patriarcas bien señalados a Rosene y Renope que la verdad es es una gran victoria vamos a hablar primero de Samuel primero de Samuel del 16 porque no hay más rey que el rey Dios Jehová de los Inés él es el rey de toda la tierra el rey Jehová bendito de Jehová es la gloria es el rey de la gloria y de todo el universo y realmente voy a hacer una oración que es una semana que es una oración para lo que Dios tome en su mano en su este este pensamiento Señor 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 Todopoderoso en esta hora Padre Santo en el nombre del Señor de Jesucristo tu hijo amado te pido Padre Santo que tú me dejas que tú me dejas las palabras que necesita tu pueblo a cada uno Señor bendito dáselas como tú quieres bendito Dios Todopoderoso tú seas Señor bendito mis labios y tú soy digno Señor bendito yo que tú hagas eso en mí te doy gracias Señor bendito porque tú tú bendito Dios nos buscaste nos viste todas las bendiciones la salvación y la y la creencia Señor bendito para confiar en ti la mano y te exaltamos Señor bendito te doy gracias hable el entendimiento de cada uno de nosotros más que nada a mí Señor bendito soy el más el más cerrado el más el más el más caído Señor bendito en creer que tu palabra es verdad y que bueno no creer tu palabra es verdad no me sé cómo explicarlo para el santo lo que tú me ves esa 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 la línea que necesito en el nombre de Cristo Jesús nuestro rector ok amén amén dice la palabra de Dios vamos a leer el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice dijo que va a Samuel hasta cuando llorarás a Samuel habiéndolo yo desechado para que vos reines sobre Israel llena tu pueblo de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de Belén y dijo a Samuel cómo iré si Isaúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo una becerra de la abacada y di aunque se sacrifició a Jehová a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás a que yo te dije y su juez ha muerto y su juez ha muerto y su juez ha muerto como le dijo Jehová y luego que le llegó y luego que él llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron ¿es pacífica tu venida? él respondió sí vengo a ofrecer sacrificio en Jehová santificamos y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Heriá y dijo desierto delante de Jehová está surgido y Jehová respondió a Samuel no mire sin parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces llamó Isaí entonces llamó Isaí a a y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha surgido Jehová e hizo luego pasar a Isaí a Saba y él dijo tampoco a este ha surgido Jehová pero hizo pasar a siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo a Isaí ¿son estos todos tus hijos? y él respondió fue el menor que aparecía que apacienta las orejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso y de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y újeme porque este es Samuel tomó el cuerno del aceite y murió y en medio de en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego y se volvió a ramar hasta ahí mis hermanos hermanos vamos a dejar esta palabra entonces yo lo que quiero decirles es que ciertamente nosotros tenemos a Dios como proveedor de nuestras vidas como proveedor de nuestra comida como proveedor de nuestra salud como proveedor de todas las cosas a la verdad de las cosas en otro tiempo cuando yo experimentaba hablar en el mundo vi muchas cosas más muchas cosas que realmente el hombre no puede poseer sin Dios más sin embargo el hombre siempre quiere ver a Dios quiere mirar como si fuera una materia y va hacia eso porque pues de donde salieron los un pueblo de Israel salió de Egipto y ahí era por idolatría entonces venían venían como acostumbrados a estar en la idolatría ciertamente y no le tomaban importancia a Dios el cual pues el que verdaderamente recibe el Espíritu como dice Apocalipse que dice de aquí yo estoy a la puerta y abro mi voz y abro la puerta yo traeré a él y se daré con él y él se dará conmigo pero la cosa es cuando toca la puerta y le oímos y no le abrimos o a veces ni oímos entonces si le oímos hay que abrir la puerta y ver también verdad porque ciertamente hoy en día han salido muchos muchos este falsos también por el mundo hoy estamos en los tiempos peligrosos ahorita ve lo que elige el ser humano si te vas hacia una persona que está dando una palabra pero que no es de Dios que es de un Dios que hicieron con manos humanas y lleno porque esto le pasó por Israel aquí mismo en este mismo libro en el capítulo 8 podemos ver la de 287 podemos ver como este como ciertamente el pueblo el pueblo hasta hasta quiere maldecir a Samuel y quiere decirle de sus hijos que también han armado y ese es otro punto también que hay que explicar también porque uno viene a la iglesia y uno también tiene que ver también por sus hijos los que vienen atrás de uno porque viene una una valla un grupo un batallón tras de uno que Dios conmón para que los sigan uno lo conducieron y conducieron bien por eso ciertamente tenemos que poner a Dios en primer lugar dice este dice el capítulo 8 del 1 de Samuel del versículo 7 y dijo que va a ser oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí a mí me han desechado para que yo para que no reine sobre ellos va a irse la torpeza que habría a mí si yo hiciera eso yo no sé yo digo en un tiempo profeta que salía ladraeos que no ven y oídos que no oigan y corazón que no perciba ajá porque ciertamente esto el mal viene de la raíz de Jacob ¿verdad? no acuerdo estaba leyendo otra vez en el versículo del capítulo del libro pero realmente decía cómo los hijos de Jacob mataron a un pobre hombre que le andaba queriendo hacer relaciones con su hermana Dina y luego ellos no tuvieron de acuerdo y ellos porque él la tomó como novia y luego se enamoró también ella de él y tuvieron ahí una relación y luego pues ya el varón estaba de acuerdo a casarse con ella pues ya se hacen los pueblos nada que le van a pedir perdón y dice no pues ya lo que quiero es que se casen los papás la muchacha ¿por qué? para que quede amparada y no quede desamparada y ciertamente entonces si era en aquel tiempo y así pasó no pues que se case con ella ya no quede como ramera o así no pues sigo bien bien duro de corazón no asustado de eso y bueno que mataron a toda la familia de este muchacho y luego Jacob pues tenía miedo y dice ahora van a venir otras tribus de otro lugar y nos van a acabar los ojos pero esa maldad viene desde allá entonces cuando José tuvo los sueños José este ellos deberían tener duro el corazón y a José también lo quería tratar porque hablaba de Dios hablaba de Dios y ellos no podían mirar a Dios pero Dios no era la relación de ellos y miraba el corazón de José entonces siempre Dios trae una línea una línea de cada persona por donde por donde es lícito agarrar por decir así a alguien que siga su obra su compañía y en este caso pues ya sabe ¿no? el pueblo el pueblo exigiendo el rey a Samuel y Samuel este y Samuel no quería porque Dios es su rey Dios es nuestro rey mío y de ustedes ¿cómo es posible que el rey? no es que tenemos un rey que lo vayan moviendo y dice sí como son las otras naciones muy duro eso van a querer ver a Dios y entonces eso fue lo que pasó con ellos y ya habían deseado después que todavía Dios les admitió ese rey ese rey dice va va a poner a sus a sus hijos como en el frente del batallón que se la rifen con los enemigos ese rey va a poner a sus hijos como de desiniviertas ese rey le va a quitar el diezmo de sus ganados ese rey le va a quitar el diezmo de todos sus campos sus granos y no pero nosotros queremos como las demás naciones ¿no? que Dios le concede el rey y les pone a Saúl les pone a Saúl entonces entonces por eso dice Dios yo ya había provisto de rey ajá entonces ese rey de agua si no quiere ok y y lo bueno fue que lo bueno para el pueblo fue que que Saúl no puso atención a Dios lo que le dice y Dios lo desechó entonces si hubieran tenido ese rey hasta hasta ahora imagínense como habíamos llegado aquí con todo con un rey que que le quita acá esta parte así de de malo pero que bueno verdad que no no opera la gracia de Dios con la gracia maligna en serio entonces bendiendo Dios que siempre quiere Dios lo bueno para nosotros aunque ellos eligieron esa parte Dios dice como quiera no nos redimirían vamos a ir a Oseas a Oseas 13 7 y Oseas dice Dios aún así aún así dice desde ahí desde ahí la verdad tengo tengo yo que desde entonces me han desechado de los que saqué de Egipto y le dan cosas muy hermosas porque porque la verdad todo está conjugado todo está conjugado con la con la palabra si alguien quiere leer por favor oseas 16 oseas 13 14 ahora la compasión será extendida de mi vista ¿vale? si vamos a ver dice sobre la muerte victoria o muerte donde está tu hijo o sepulcro donde está tu victoria entonces José también está diciendo ¿sabes qué? aún así lo reviviré porque ciertamente ciertamente me he provisto de rey y un rey que va a ser conforme al corazón de Dios entonces ya de ahí para acá empieza a reinar y de la de la historia por ejemplo de Saúl y de las aslas que se perdieron entonces se la dan ¿verdad? eso pasó cuando ya iba al gino a este hombre pero ya después que pasó su periodo de rey como bien ya Dios lo desechó ya entonces ya vemos que ciertamente Saúl toda la historia que que sabía que consultó la la divina y que fue allá y regresó y después quedó ese chavo totalmente después de ahí seguimos como 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 Dios no se pone a mirar en la persona que se mira que lo cuente en semblante que lo cuente en figura física que lo cuente en mucha mucha sabiduría bueno si es bueno tener sabiduría pero si no está apelada a Dios pues no puede ser que no sea buena la sabiduría del hombre dice que aún así cuando sepa la sabiduría de Dios va a tener aún más sabiduría el hombre que es sabio de la tierra cuando ya recibe la sabiduría de Dios se hace más sabio mucho más sabio aquí tenemos un ejemplo como el apóstol Pablo ¿verdad? el apóstol Pablo pues la sabiduría de Dios la pone por alto y toda su sabiduría la pone como basura por haber conocido la sabiduría de lo que es la excelencia del Señor Jesús entonces ciertamente no conviene no conviene hacer cosas que que realmente piense uno que nada más está en el hombre que nada más el hombre es el que está tomando nota que a la más delante del hombre lo está no haciendo ya sea bueno o sea malo si es bueno pues hay que hay que hacerlo bien para que Dios lo tome en su nota ¿verdad? porque yo creo así si Dios si Dios está mirando lo que estoy haciendo y Dios dice que que Él no no toma todas las cosas reproche ni inhumación ¿verdad? Él es el Padre de las luces y en Él no hay sombra ni variación ajá todo es clarito todo es blanco y no hay renas el proveedor de todas las cosas entonces ¿a qué iremos? ¿a qué iremos? hay muchos caminos en la carretera como cuando uno andando en la carretera así literalmente hay muchas desviaciones pero no todas van donde yo voy o donde vamos ¿sí? como por ejemplo que vivimos allá en el carro de nuestro pastor ahí muy buen carro por cierto se veían muchos caminos unos para acá otros para allá otros para allá y por donde que donde vamos ¿sí? vamos a terminar perdidos si no agarramos al correcto entonces realmente es así pues es así también en la vida espiritual así también más que Dios es Espíritu no vamos a poder ver los caminos reales como son los que nos recorrieron y viendo los que nos han enviado por los ojos materiales no Dios nos enviaba por nuestros ojos ¿verdad? ahora realmente este tenemos que estar presente en eso porque si hacemos algo que Dios nos está mirando y si estamos conscientes que es mal pues de una vez si lo estás siendo consciente le diré perdón Señor perdóname perdóname Señor que estoy haciendo esto quisiera que me llores a quitármelo y dejarlo ¿sabes por qué? oh Señor bendito pues grande es un hombre de toda la tierra vivo aún estoy respirando y aún todavía este percibo tu presencia percibo tu que aquí que tú estás aquí yo me siento solo nunca me sentí solo me he sentido solo yo no me digo si a Dios si por él por el dolor me llega la muerte o por el dolor cae una enfermedad yo no sé si es una enfermedad que me va a matar que sea tú me va a matar pero ya hasta ahorita me duele muy bien servido porque la vida que tiene estipulado Dios para el ser humano a los últimos días ya es de 75 80 lo más robusto 80 lo más robusto y eso es lo que se va a dar un poco de no desvelarse de no andar en el mundo como yo tomando y sufriendo crudas que hice esas 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 crudas todo día me muero de una cruda entonces no hasta ahí no más no más pero aún así todavía queda aquel aquel residuo que te sigue como queriendo invitar pero bueno dice Dios que ya se va por la conciencia porque ciertamente se tiene exercia la conciencia que estamos conscientes de que Dios que Cristo resucitó una conciencia personal si si resucitó tú crees que tú vas a resucitar si voy a resucitar y bueno todas esas eso es segurísimo que todos vamos a resucitar ¿quién piensa que no? que no va a resucitar todos vamos a resucitar todos tenemos que presenciar la comparecencia la comparecencia que no no vean que si no hace cada cada tiene una conciencia ¿verdad? ¿sabe que ya se va a con el hermano tiene un uso de razón y Dios no califica lo malo de un niño hasta que no tiene uso de razón y ve que empieza en su corazón a imaginar cosa armada mientras no ese es niño de Dios muriendo ese niño se da directo a Dios no sé si ten conmigo en la misma página pero yo la verdad siento de Dios y creo que así es si no hay pecado de un niño si no va a pagar el padre por el niño por el padre también yo 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 estaba sucio yo estaba desde los pies hasta la padeza lleno de diagas y de podrelumbres y de suciedades pero gracias a Dios Cristo y también a mi hermano Juan que común insistió porque yo no era ahí hasta conocer a uno también y gracias a Dios que había un buen cumplimiento como nuestro hermano Eri que también como como escudero se podría decir era muy 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 buena muy buena persona y además Dios no tenía para para que nos representan como nosotros delante de Dios que elito sea de verdad entonces así estaba de verdad mis amados hermanos y no no traigo yo palabra como fuente que hay aprendido por el otro lugar pues si por decir así por ejemplo como muchos dicen que están en Estados Unidos pero pero México dice pero México no lo cago eso nada le decían que México estaba allá usando medicina allá de Estados Unidos pero no hay como la medicina de México no hay como los doctores de México y la verdad le voy a mucho esas palabras le voy a mucho esas palabras mucha gente y y ¿qué se no no tiene que hablar todo un agente todas las consultas son en mi casa así si si tuviera si tuviera chance si tuviera alguien a Tijuana si debe traer el tratamiento pues sí pero no nada mientras surge alguien que salga de Tijuana en el tratamiento y le dame a Tijuana y yo ya estaba en la calle y no entonces ciertamente así 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 me pasaba y le digo no ni modo estoy aquí aquí voy a usar todo lo que tenía que usar la no la receta no eso no de 400 dólares o más dámelo porque lo que necesito está bien así le voy a comprar el tratamiento lo que tuviera acá y yo también le digo pienso a Dios técnicamente es para estar bien para trabajar para que el físico esté bien pero ya la salvación que la agua ya es esa parte es mucho más precioso lo que nos dice una palabra que está metida entre vasos de barro de la agua es un tesoro metido en un vaso de barro que se quiebra como el perfume de alabasto se quiebra y ya no no hay remedio se se riega y ya se perdió así ya no estábamos los vasos de cristales que se rompen ahí venían pero ahí está muy preciosísimo muy precioso creo que venía ahí en 10 si sacas entre sacar un tesoro de morir como un tesoro de oro que está metido en un escuzado no tienes para remover ese escuzado y sacar los lingotes de oro de ahí entonces a veces sí pero pero sí la verdad es así pues se comparo yo la larva con algo muy precioso que vale mucho que está metida en algo que no sirve algo podrido es que la materia así es la materia para la aprovecha el espíritu es que la va bien si te das cuenta de la materia a los 3 días que tanto a los 3 días de ya no respirar la materia que no se pone si no la si no la analiza en la campaña no se pone la materia no se puede soportar es cuando hay uno y otro y otro y otro no olvidarse bueno lo de la otra apuesta esa es la materia y muchos y nadie esta materia la hablaba muchas es un poquito pero eso es un instalo que sos que es el alma así de ahí tenemos que poderla sacar de ahí porque esta tierra es polvo y al polvo tiene que volver esta carta que es polvo y al polvo tiene que volver de eso la mayoría de nosotros estamos conscientes yo creo que todos estamos conscientes excepto que tal vez no creo no sé o sea mi credo sea bueno pero todos tenemos el entendimiento todos tenemos el espíritu bien por eso estamos aquí porque nos mueve el espíritu desde que estamos en casa ya el espíritu anda viendo ahí que si vas a ir o no vas a ir y a ver la prioridad más que te conviene pero siempre dice la prioridad la tiene Dios así que tengo estas cosas que son importantes más importante es estar con Dios en su congreso en el congreso que nos tenemos que congregar nuestras y así que ustedes saben que después como 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 decían sus hermanos de los hijos de Isaías el más grande que también Samuel se iba con la ficta Samuel también se iba con la materia y si ah ya sé por qué Dios quiere que vaya porque Isaías porque Isaías tiene producidos grandotes lo más grande era el más chiquito era la vista y el tiene producidos grandes y uno por eso Dios nos está mandando ahí y uno con ese pensamiento también de que el más grande va a ir a vivir Dios cuando me presentan el más grande y el otro más grande y el otro que también ahí no se te da la frase uy ninguno de estos ventos que dice y cuando le traen el más pequeño y chamaco quizás puede decir que no sabía mucho de la lengua ni de conocimiento de Dios no pues ese era ese era bueno como así que con este de cierto y que bueno algo que vino nada más de ahí ya vino acá y acá usted puede ver la historia como sus hermanos ¿qué quieres hacer acá ese? allá las uvejas con él está ahí y todo el ganado que allá se va a salir de corrado y tú andas acá acá andamos perdiendo el tiempo andá vete para allá pero no él decía no se hizo que quieran revertir al pueblo de caer a todo de Dios ¿quién es esto? entonces de ese frente ayer nada más como como la misma la misma el mismo yo quiero hablar también acerca del miedo el miedo también el miedo también te hace te hace el miedo también te hace huir de de Dios te tiene en el cuadro Dios te tiene en un escenario en un cuadro ahí y ya vas a y el miedo que es el mundo que qué tal si Dios no está ahí si no le ha pasado o si tienen una fe es muy eficaz capaz de trasladar los puentes a la mano tenemos miedo tenemos miedo hermanos existe el miedo y por eso es que también el miedo tiene que llevarlo controlado y ir seguro bueno ¿qué puede ser miedo? ¿qué puede ser quitarme la vida? bueno pero si me quita la vida y sé que Dios no me va a dejar ahí a servir eternamente en el infierno pues ¿qué va a importar? no va a ser un presidente porque aquí en el personal yo no puedo decir así quizás cuando yo lo que pido Dios es que que me quite la vida porque tengo que dejar esa vida sin sufrimiento o sea si ya ya no ya ok pero no sé lo que he hecho no ha sido bueno no ha sido bueno todo quizás tenga yo que pagar las consecuencias de los actos malos que hice y por eso tenga yo que pasar por un desierto todavía al final del camino pero bueno de lo que le pido Dios yo sin calificación tenga Dios para mí al final las pruebas reales como luego pasamos en la escuela pero realmente este el miedo el miedo que hace que hace la fe ya orientando la fe me llama agradación porque si es imposible ¿verdad Dios? porque el que se acerca a Dios dice que tiene que creer que Dios está ahí sino para que se acerque a lo que yo creo ¿no? muchos pero sí muchos también venimos porque nos invitan porque me voy a ver voy a ir comer a ver qué pasa pero digo que en realidad hablo de los que ya tenemos un poco más de conocimiento ¿verdad? ya sabemos que Dios es espíritu por lo menos sabemos que Dios es espíritu que anda hasta la de viento y que se manifieste en gran potencia en gran potencia para hacer correr al diablo a la fe ya hubo tres ejércitos de Dios que Dios yo así que mi cuerpo no ni 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 para nada pero la fe del señor de la noble señor que es que se doble y tienes que creerlo es que se no firme así que digan pues a ver si si porque a lo mejor no estoy bien no hay un modo de siempre o sea siéntete bien conforme con la potencia que está como físico ese es que Dios es gracia Dios está ahí Dios está con poderoso no puede decir que no enviamos la batalla cuando Cristo resucitó ni si creo que Cristo resucitó entonces dice apóstol Pablo vamos a seguir adelante pero si creemos que no resucitó es por eso que la obra se hace mal y la fe también se hace mal no creemos el resucitó pero si creemos que resucitó entonces no piensas no se ve si creer pero así se descritura y creo que eso es la verdad ahora este dice este que no nos dejará no dejará todos los que que verdaderamente fuimos este partícipes y fuimos en el día entonces yo la otra vez este estaba experimentando eso del miedo como que ciertamente ciertamente cuando es de noche uno cuando habla de muertos se siente uno como que le va a salir ahí y ya parece que ya se te va a aparecer y por qué crees eso verdad por qué cree uno eso que el muerto se va a aparecer pues que el muerto lo harías al lado de la noche o si pasas por un panteón a las doce o una de la mañana lo que tendrías bien solito pues pero cuando vas con otros no se va a aparecer pero si por ejemplo te inspiras el cuerpo de tal persona a tales horas de tal de la noche que va a ser algunos que hacen lo malo la rascada y la fuga y no que tal se fíjese a quien que a veces no ahí se necesita exactamente el acentramiento de Dios Dios es vida de los muertos los muertos son un polvo como yo creo que lo hace rato así que por horriblemente salir de su rostro olvidado eres eres el enemigo no eres más nada de eso que eso eres el enemigo ajá quizás te quedas a preguntar si Cristo está como poder salir a quedar de mí así que no o Dios no creo que tú hiciste tal cosa porque para eso es Cristo para acusarte de muchas cosas no creo que te hiciste pero Dios me perdonó ¿y qué? si llaman pero no aquí viene entonces desechame porque no tienen parte ni suerte con nosotros ¿sí? desechame a la vida de eso así no tengan miedo no tengan miedo de seguir ahora el Señor yo sé que hay algunos aquí que esto no les hace nada porque ellos ya son así ya son muy con mucho valor pues con el hermano el hermano y aquí muchos también el Ana Carta Dora Felipe Gina entonces esto es un puro un día de experiencia que no creo que pase eso pero siempre 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 tiene a alguien que ha hablado aunque sea uno lo conoce pero siempre Dios tiene a alguien que ha hablado de eso entonces es así si por ejemplo alguien piensa que que Dios lo va a dejar solo nunca nunca piensa eso que Dios lo va a dejar solo Dios nunca lo dejó yo lo dejaba hablaba sin Dios yo me dejé yo regresé y yo estaba por eso ahí no estoy hablando de que aquí a Estados Unidos y me decía no que me olvidaron se andaba de bruto otra vez y andaba ahí tomando y haciendo todo ¿qué hace? ahorita te digo ¿qué conseguí ahí? nada nada bueno conseguí ahí lo contrario lo que estaba consiguiendo es ir al reclusorio aquí a este eso es lo que estaba consiguiendo o alquantión entonces ahí te sientes mucha pieza para pelear y eres violento ¿qué? y ganas la batalla y matas alguien ¿o qué? porque ganaste legalmente pero legalmente no tienes que matar a nadie si matas algo que sale legalmente por un un acuerdo que pelea y eso no sé no has visto esa cosa pero yo siento que si alguien mata algo así se va a ver un solo y si escapa del un solo del escaparadio no va a escapar del juicio de Dios no hay como pensar eso matar el enlace escapar del juicio es un problema escapar del juicio es un problema y el juicio no va a escapar nada se hace algo así a modo que te arrepienta y llega a lo que te pido que Dios me ha arrepentido de haber hecho tal cosa y yo quiero que me perdones y yo no voy a hacer más eso y yo quiero seguir y yo así y yo también necesito bueno esto es realmente lo que yo quería y realmente es que traigo muchas palabras pero este muchas veces uno uno también está lejos de realizar lo que se va a hablar no sé en esto que está escrito ahí lo carré realmente yo siento que que no he fallado y que voy caminando bien y que este y que necesito eso necesito eso también de de tener firme mi fe y no tener miedo no tener miedo a ningún obstáculo porque más grande es el temor adentro de nosotros que lo que está pero si quisiera hacer una regata de una pelea entre el Espíritu Santo y el enemigo imagínate el Señor Jesucristo le dijo a Pedro Pedro también miraba las cosas materiales como se muere esto es perfecto del Antiguo Testamento bueno Pedro no es del Antiguo Testamento pero pero sí así como su abuela así también Pedro o vamos voy a dejar que te maten antes me matan a mí antes me matan a mí que te maten a ti dice el Señor entonces sí no tenía miedo ese era muy bien como una persona empresaria pero pero tenía que vivir las cosas espirituales que nunca puede matar nada de esperar y dejarle las cosas a Dios o sea ¿qué va a hacer? y el Señor ¿qué le dice a Pedro? ¿qué comprueba el Señor cuando se cortó la oveja a la aguacina? ¿qué le dice el Señor? y la aguacina se llamaba malco y le pegó la oveja ¿qué le dice? vete a tu espada porque tu herida o alta y el muere ¿acaso no puede decir a tu padre mandame dos y tú crees que yo me la soy de Dios y para que te enseñe a esta gente entonces cumple la palabra de Dios con la salvación de todos una legión una legión es una legión cerca cerca de cinco mil soldados armados armados fuertemente armados una doce legiones de la dos hermanos ¿usted cree que no estamos frente a un armado? ¿no? no me siento protegido como que recibiste esta visión ¿cómo le enseño? porque no se le dio la idea de que eso fue ese hermano ya va no solo el hombre estaba destruyendo la que se leen uno solo es un momento más tumbado ya miles de ames van personas de nuevo a mí no me dijo de ese ejército de nuevo hermano casi cinco mil soldados fuertemente armados o soldados que reyes o no no sé cómo es soldados no son soldados con ladrones soldados que no en el aire pasan como aviones de eso de ver la la creciendo la gente aquí el diablo están engañando a los argumentos todo argumento y toda actividad se da rey de rey y malo porque no permitirá dios un argumento le vaya empañar sus claridades de su potencia de su palabra tan fuerte libre y eficaz es como espada de los filo que traspasa hasta los huesos cualquier arma física militar que ve desde aquí de la tierra toca un hueso y se dobla no pasa se le rompe el mano pero no mirar porque que tocó con el hueso con la palabra de otro pasa todo por eso es que si alguien dice si Dios no vive que no sabe lo que es el cambio Dios es una señal de tener pues el espíritu va a dar los cidades otra palabra también es para la incredulidad de la gente los hombres se levantarán en la prisión porque ellos serán primera y creyeron en la profeta jamás los hombres del igre se levantarán en la prisión porque ellos la primera le creyeron en la profeta jamás y se lo vinieron y la reina del sur que muchos dirían a ver como como rey heró la experiencia yo también quiero ir para conocer ir pero bueno dios que pudrina los corazones y pudrina y las intenciones del corazón como dice jeremia ganoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá si yo lo conozco en mi propio corazón cuando voy a conocer lo solamente dios conoce los corazón y es el que digo voy a hacer tal cosa y dice no va a hacer cosa va hacer eso no pero estoy consciente que voy a hacer que cambió tu cosa y si no estoy de acuerdo a hacer lo que decía dios porque en este tiempo todavía no es mi tiempo no es el tiempo de dios ni mi pensamiento no fue el pensamiento de dios piensa hacer eso y uno lo sabe no sé si se me van a dormir ya triste ese niño no sé qué me sabás yo no soy un predicador ni tampoco soy una persona que te siga amigo que me va la palabra una persona que lo sabe quizá que como todos ustedes ya conocen mucho pero pues ahí no voy que sea más así pero si hay mucho 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 se necesita mucho bien este bien bien persuadido bien convencido de que de lo que estamos haciendo y de lo que estamos llevando bien convencido porque esto es una una florilla una 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 leyenda nada de eso nada para decir eso es es la palabra de Dios que vive casi todo lo que aconteció desde el principio de la creación hasta hoy está puesto los acontecimientos de Dios entonces hasta hoy todavía está vigente y está en gran vigencia pero estamos en el destinado del programa el problema de Dios es todo todo esto todo esto supuestamente no puede ser que todo esto ha pasado en el programa pero pero ya el apóstol Pablo ya tiene mucho tiempo que anda actuando y ya también fue en los últimos ya nada también cerca del cocolipcio y parte de cerquita del cocolipcio entonces ya el apóstol todo el tiempo que pasó cuando la apóstol entonces ¿cuánto tiempo cae? ¿cuánto tiempo cae? estamos en los últimos tiempos el último del programa la apóstol la persecución el que no permita predicar y el otro predicar lo apuesta y entonces el segundo del campo libre deberíamos de de ponernos a cuenta con Dios porque no sé esto también esto también esto también quisiera yo decir que cada uno cada uno de nosotros tiene una cuenta con Dios así como por ejemplo si hace una cuenta en un banco de una cuenta de finanzas así también delante de Dios tenemos una cuenta una cuenta de como dice el hacer tesoros en el cielo va haciendo acto bueno acto bueno lo va acumulando la cuenta que tenemos para llevar el corte tanto de lo bueno como de lo mal porque dice aquí yo aquí yo yo vengo pronto para pagar a cada uno que haya hecho que sea bueno sea mal era ahí donde yo me 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 dice la verdad me dice esto la biblia que ciertamente es una cuenta que yo tengo allá donde se me está notando todo y si mi cuenta está en números rojos quiere decir que he hecho todo mal si tiene algunos números verdes he hecho algunas obras buenas que no se va a quitar no se va a quitar a dios bueno como estoy en la cuenta que cuenta yo contigo no entonces tienes deudas tienes que parejar y cosas así no y pienso que si es una obra buena una obra mala y no como este y me está lastimando y me está lastimando para decir a dios ¿sabes qué? dios quiero hacer una obra pena y se me quita y me dice ya esa no se va a quitar ahí esa se va a ir hasta el final del camino con la edad se haga todo a ver cómo sales creyte así es hermano o yo ese pensamiento de una oración del espíritu que dime Dios si es así si 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 dice la palabra si si lo siento cuenta todo lo que es y a ti que son los vestidos de Dios entonces que es lo que te voy todo lo que es que Dios entonces poco en sí poco en preguntarme todavía son felices no cuesta no cuesta cuesta no no cuesta no cuesta no cuesta claro pero debemos estar conscientes de eso hermanos quizás no les traje una bien bien de la el tema pero pero sí el tema es que el miedo y la fe el miedo y la fe tiene que ir desapatado el miedo y la fe pura fe cuesta en uno el Dios cuesta en Dios y Dios ama esto mis amores hermanos el Señor los guardes el Señor les bendiga y la verdad es un placer estar aquí en este lugar en esta mañana que Dios lo guarde y lo siga bendiciendo a todos si no lo hizo los niños van a dar repaso bueno lo que pasa a los niños les quiero dar un testimonio cuando vinimos de regreso de ahí me llevamos en la carretera y desde la isla yo he visto unos un retén de la policía y pensé cuando regresemos nos van a nos van a detener porque ya va a ser de noche y vamos a ver más dos hombres ahí manejando en el auto y seguro nos van a detener pues sí llegamos a ese lugar y nos orilla y ya se pusieron a organizar el auto los federales y todo y preguntarnos de donde veníamos y me preguntan a mi nombre en que trabajo yo trabajo en 3M en el Instituto Federal y pensé ahorita que le preguntan a mi hermano Jacinto que va a decirlo porque dije híjole ahí nos van a nos van a nos van a nos van a se les va a ser sospechosos porque si él dice la verdad ahorita no tiene trabajo y entonces ¿qué van a decir? pues ya le digo que él es pecador y pues sí está bien pero estábamos en eso y le digo no venimos ¿de dónde vienen? no pues venimos de allá por Coajín de Culapa fuimos a un velorio y cuánto tiempo estuvieron no pues llegamos hoy y hoy nos regresamos y se quedan viendo así vienen desde México y llegaron y ya se regresan este sí es que soy pastor de los muchachos y la iglesia y no sé qué y le digo oye ahí viene mi Biblia ahí está mi Biblia en el en el en el en el asiento le digo y me puede preguntar cualquier cosa de la Biblia y se la digo y entonces ya se hace ya ya para eso ya se habían acercado varios y entonces llega uno un policía y dice a ver ¿qué dice? 1 Corintios 13 y le digo no eso está muy fácil pero no tengo algo más difícil le digo ese es el capítulo del amor el amor no se padece y todo y dice bueno ¿qué dice? Efe 6.10 le digo no es el número 6 le digo pero te puedo decir Efe 6.1 hijos obedezcan al Señor a sus padres y dice y ya entonces él me dice no pues dice fortalecióse en el Señor en su fuerza y le digo ah pues sí este dice no ya se pueden ir ya se pueden ir le dice está bien entonces ya nos subimos le decimos las gracias lo le decimos y nos subimos y ya este realmente fue la Policía Federal es un gran trabajo en las calles por esos hombres y todo bien gracias 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 Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. El de la salida de Egipto a la tierra prometida. También la entrada de la ley y una descripción del tabernáculo. Algo importante de Éxodo es que es un libro que apunta en milagros. Dios los bendiga hermanos, ahora nos toca ver el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Y fue una pequeña introducción, muy poquita el tiempo, pero estamos en bendición. Amén.